Como organizaciones que integramos el Comité, les queremos darles las gracias a las brisas por su ejemplo de colectividad, unidad y resistencia que nos enseñan a través de su caminar, como luchar contra las divisiones y el despojo actual. El 29 de noviembre de 2004, juntas y juntos recuperaron sus tierras y desde esa fecha han construido su organización y resistencia para defenderla. El camino no ha sido fácil, en su comunidad han llegado personas desde afuera con documentos falsos, insistiendo que la tierra no es de las 150 familias quienes la cuidan, tenían intenciones de desplazarlas y desplazarlos. Rosa, una compañera de la comunidad, nos comparte y afirma que como el gobierno no reconoce que la tierra es nuestra, pues nuestros abuelos la trabajaron desde que era finca, pues vemos la necesidad de seguir resistiendo, organizándonos y trabajando la tierra para defender nuestra tierra. A pesar de los bienes y materiales que han sido ofrecidos a esta comunidad de las brisas, a pesar de las amenazas de desalojo, siguen unidos y organizados para enfrentar lo que viene. Como sus abuelas y abuelos les enseñaron, las brisas siguen creyendo y construyendo espacios donde comparten comida en comunidad cada 15 días o cada mes en sus asambleas comunitarias, donde toman decisiones para su organización. Las mujeres y los jóvenes tienen gran participación en estas asambleas y la comunidad ve las necesidades de seguir capacitándose y participando en otros espacios de aprendizajes y de desaprendizajes. Como decía la compañera, 11 años de lucha, hemos venido pasando algunos problemas, pero se ha superado con la ayuda de Dios. Yo quisiera animar a todos y a todas. Vamos, van a haber momentos difíciles, van a llegar problemas en nosotros, pero vamos a superarlo. Recordemos lo que decía Tatik Raúl. Un trabajo largo de Tatik Samuel. Nos ha dejado una semilla y esa semilla ya la tenemos. Pero no la guardemos, la sigamos sembrando en los cultivos, sigamos trabajando en la manera más organizada para poder vencer. Ya decían cuántos hermanos han sido amenazados, han sido secuestrados. Pero ni así no vamos a descansar, vamos a seguir luchando. Es triste cuando se escucha y se oye que hay comunidades que se van separando de la organización. Que eso no sea nuestra mira. Nuestra mira es que cada día más nos organicemos para poder vencer a ese enemigo. Nosotros tenemos un enemigo que siempre nos ha tratado, nos ha pisoteado y nos ha ofrecido tantas cosas para que nosotros no hablemos. Pero no callemos, sigamos hablando. Nosotros sigamos hablando. ¡Gracias! ¡Gracias!